Ella me llama porque soy el del momento Yo la pongo a perrear en los conciertos No es mi culpa, siempre me le vengo adentro La sensación del centro, baby, tu movimiento Ella me llama porque soy el del momento Yo la pongo a perrear en los conciertos No es mi culpa, siempre me le vengo adentro La sensación del centro, baby, tu movimiento Yo no tengo money, ella me lo da Y el equipo de odio solo por cantar Lo que me mentira, me no es falsedad El amigo faltea cuando se ve en paz Si tú me besas no hay gravedad Quiero tus ojos de felicidad Le llevo un bucarin nuevo a tu papá El disuelo es mamita, pronto va a llegar Solo nos ocurre el momento que hablamos No sé si era yo, los dos nos gustamos Mírame de frente, mami, esto va a ir ya Lo mío me dice que suena bacán Que lo que soy es tu niño real Soy intocable, bebé, es disocial Pero me puse para lo condicional Y ahora lo grande me quiere preparar Yo soy que bebé, bebé, que lo sé Diosito me ama y sé que tú también Me llama, me pide, que quiere volver Con mi madre, mi tía, que te padece Que eso es real, los tuyos hablan Todos los paliseos la van a pagar Cargada la go, siempre pa' disparar Maliante al frente, no voy a mirar Salgo con inseguridad Ya que soy uno de los más caros A nivel musical Si tú no te gusta, te voy a gustar La puta de tu madre te va a lamentar Valeu Descubra Trata Gracias por ver el video.